Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por entrar a ver el video. Mi nombre es Noé. El día de hoy me vine solo. Voy a ir a buscar un pulque que venden para acá, para este lado de la ciudad. Simplemente agarré la ciclovía. Hay que agarrar esta subida gigante que está aquí. A ver si lo logro. Está demasiado inclinada. Bueno, lo bueno es que la subida ya terminó. Voy a agarrar la bajada hacia aquel lado. ¡Vámonos! Ya es el final de la calle. Vamos a tener que agarrar un pedazo de terracería y continuar derecho. ¡Ah! ¡Ya llegué! Bueno, vámonos por aquí. Vamos a llegar aquí a cruzar la autopista León-Lagos-Aguascalientes. Pero la vamos a pasar por arriba. La verdad, sí, está bien lejos para acá. Este, pues no sé cuántos kilómetros serán. Y yo vengo desde el rumbo del parque metropolitano. Entonces, está totalmente del otro lado de la ciudad. Pero está bien bonito para acá. Está bien tranquilo. Y, pues está muy genial. ¿Verdad? Ahorita vamos a tomar un atajo. ¡Vámonos por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Llegamos! Y miren, ¿a quién me voy encontrando aquí? ¿Qué están tomando? Chocolate para este clima. Está haciendo mucho frío. Para el estrés. Deja el soplo. ¡Uf! Bueno, llegamos. Logré sobrevivir. Esta vez yo solo. Pero afortunadamente aquí me encontré a... Al profe Rocky y Juan. Aquí son unos pulques a los que nos venimos a tomar a veces. Este, pues tantito pulque, ¿verdad? Está, afortunadamente... Está solo. Está bien, pues afortunadamente. Pues ¿qué horas son? Es bien tarde, ¿no? Son como las diez y media o no sé. Son las diez y media, es tardísimo. Es bien temprano. Bueno, yo me salí de la casa como a las ocho y media. Por eso llegué bien tarde. Pues vamos por un pulquecito. Vénganse. Bueno. Pues para hidratarnos y agarrar un poco de energía, vitaminas, minerales. Y no sé qué tantas propiedades. Dice acá este muchacho que esto es como si te comieras un bistec, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Asado. Y de hecho, sí, está en publicaciones que tiene un montón de... Yo digo que tiene un montón de vitaminas. Proteínas, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Es la vida más natural que pueden encontrar. Bueno. Salud. Salud. Pues salud. 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 Recién hechicito. Bueno, ya terminamos aquí en los pulques. Vamos a seguir nuestra ruta. Vamos a ir a unos lagos que están por acá atrás. Vámonos. Vamos a dejar las bicis aquí. Para subir este pedazo que está acá. Gracias, señor. Garzas. Se espantaron los patos. Allá van los patitos volando. Ah, pues van a llegar aquí a la otra lagunita de acá debajo. Ahí están. Ven, ven a aterrizar. A ver si se ven. Y aquí van a ir otros patitos. Bueno, amigos. Creo que nuestra aventura termina aquí Bueno, el objetivo era Pues un paseo Y terminar Allá en los pulques Pero pues nos encontramos estos paisajes que están Geniales Cheque nada más Ahora ya nada más lo único es regresarse La carretera es Directo, no hay pierde Y nada más En esta ocasión ya nada más Aguantó Juan Yo Noé y pues vámonos de regreso No olviden suscribirse a mi canal para más aventuras Y hasta la próxima Esta es la última amigos Por aquí fue por donde llegué Y por aquí tengo que regresar Esta bajada infernal Si ya no vuelvo a hacer video Quiere decir que no lo logré No se crean Allá nos vemos abajo Vámonos Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo logramos! Esa pequeña pendiente de no sé cuántos grados Ahora sí ¡Adiós!